Alcanzá al 32, acelerá hasta alcanzar al 35 Acelerá hasta alcanzar al 24, acelerá hasta alcanzar al 14, debes alcanzar al 39 Verde al caer Se está haciendo el pescar verde Derecha, libre Izquierda Aún en izquierda Aún en izquierda Libre Elas Elas Te Se 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 Te Todos As ¿Qué? Atención, lento, sector izquierdo Izquierda Aún en izquierda Libre Izquierda Aún en izquierda Libre Izquierda Izquierda libre Izquierda Gracias. 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 El piloto ubicado en posición 2 registra la mejor vuelta. 32.314 has marcado tu mejor tiempo de vuelta. Gracias. Gracias. Aproximación a un grupo de autos más rápido. A tu derecha, derecha liberada. A la izquierda, derecha, libre derecha. Se acerca un auto más veloz. Ha disminuido diferencia respecto al piloto de adelante. Diferencia en tiempo 2.4 segundos libre. A derecha, libre. Varios autos más rápidos se acercan a vos. A derecha, 2 a la derecha. A derecha, libre a la derecha. A derecha, libre 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 derecha. Aún en izquierda Libre A la izquierda Continúa a tu izquierda Libre En izquierda A tu izquierda 2 A la izquierda Continúa a tu izquierda Izquierda libre Izquierda Aún en izquierda Aún en izquierda Continúa a tu izquierda Se aproxima un grupo de autos, rápido Continúa a tu izquierda Sibre Acabar Joder Autovelo se aproxima Velocamente Izquierda Libre izquierda Derecha Continúa a tu derecha Continúa a tu derecha Continúa a tu derecha Se aproxima un grupo de autos, rápido Vive A la izquierda A una izquierda A una izquierda Lento por derecha Libre En izquierda Continúa a tu izquierda Libre Ha disminuido diferencia respecto al piloto de adelante Diferencia en tiempo 3.7 segundos Izquierda El líder está girando en 32.946 Segura Atención Se aproxima un coche más rápido Magneto por tu izquierda De izquierda 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 Libre Eh, eh Chao Libre a la derecha Eh, izquierda Izquierda Libre El batería Se aproxima un auto más de una derecha Se aproxima de otro aura Se aproxima un auto más de una derecha En derecha, la diferencia con el de adelante se ha disminuido Diferencia en tiempo, 6.1 segundos Libre derecha, derecha Derecha liberada 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 Se acerca un auto más veloz Derecha Derecha liberada Derecha libre Atención, se aproxima un coche más rápido En tu izquierda libre Izquierda Libre izquierda Atención, se aproxima un coche más rápido Derecha Libre derecha A la derecha Libre En aproximación, un grupo de autos más rápido A tu derecha Libre la derecha Derecha Libre Derecha Derecha liberada Derecha Libre la derecha 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 Libre A un tubero se aproxima Velozmente Derecha El líder está girando en 33.53 Ya se acerca un auto más veloz Derecha Ahí está Derecha 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 Libre. Varios autos más rápidos se acercan a vos. Izquierda. Libre. Izquierda. Libre izquierda. Derecha. Derecha liberada. Derecha. 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 Se acerca un auto más veloz. Izquierda Nadie de izquierda A la izquierda Libre Izquierda Libre Izquierda Libre Izquierda Nadie de izquierda Se aproxima un grupo de autos rápido Izquierda Libre Izquierda Libre Izquierda 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 Libre En aproximación un grupo de autos más rápido Izquierda 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 Varios autos más rápidos se acercan a vos Bien, derecha Libre Izquierda Libre Atención, se aproxima un coche más rápido Sigue a tu derecha, derecha liberada Sigue a tu derecha Combustible suficiente para 5 vueltas más Auto veloz se aproxima, velozmente En tu izquierda, libre Incidente por delante tuyo, 20 últimos minutos Atención, lento sector derecho Lento en la derecha Izquierda Libre Derecha Libre Se aproxima un grupo de autos rápidos En derecha Libre 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 Libre, derecha En derecha Libre 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 Se acerca un auto más veloz Se acerca un auto más veloz Se acerca un auto más veloz Continúa a tu derecha, libre a la derecha En la aproximación, autobelo En la izquierda, libre El auto que va por delante en el sector de Bosque Izquierda, libre izquierda Izquierda Continúa a tu izquierda Llenar en los espejos, libre izquierda Se acerca a un auto más veloz Derecha, libre Tiempo de la posición 1, 33.27 Se acerca a un auto más veloz A la izquierda Izquierda, libre Derecha, libre Dos vueltas de combustible En la aproximación, un grupo de autos más rápido Izquierda Izquierda, libre Izquierda, libre Izquierda En la aproximación, autobelo Derecha Llenar en la aproximación, autobelo Leave it Aproximación al box Cinco Tres Dos Ahí Una vuelta de combustible Una vuelta de combustible en el tanque Uno A pista El líder está en los pits Derecha Vibre Derecha Vibre Vibre Autobeloza Próxima Derecha Vibre Cuidado Derecha Apocalipsis Derecha Vibre Vibre Unión Próximo De Llega Vibre ¡Suscríbete al canal! 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 En la aproximación, autobeloso. Izquierda. Libre izquierda. Izquierda. Nadie de izquierda. En tu izquierda, nadie de izquierda. En la aproximación, autobeloso. Izquierda. Libre. Vas a poder dar cinco vueltas con el combustible que tenés. Cinco minutos más. En la aproximación, autobeloso. A tu derecha. Libre la derecha. Izquierda. Libre izquierda. Autobelosa próxima. Derecha libre. Derecha. 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 Ademas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.